Hola, muy buenos días Miriam, David, ¿cómo están ustedes? Buen día, bien, queremos conocer este proyecto a propósito de que la provincia va a reconocer al turismo como industria, cuéntenos. Bueno, esto, a ver, es un proyecto ambicioso que lleva muchos años desde nuestra institución intentando lograrlo, ¿no? Bueno, hay una ley nacional de turismo donde esta ley reconoce al turismo todos los beneficios impositivos, tributarios y crediticios de industria. La provincia se adhirió hace unos tres o cuatro años a través del impulso de la Unión Hotelera Gastronómica a la ley nacional de turismo, pero no fue implementada en su momento porque tenía alguno inconveniente ese proyecto, que hoy ya logramos corregirlo y a través del Ejecutivo se han hecho esas correcciones y creo que hoy se trataba en comisión ya, para que tenga un despacho de comisión esta colección y en la próxima sesión de la legislatura aprobarse definitivamente. Ernesto, a riesgo de, para hacer una pregunta así de perogurullo y casi obvia, pero ¿por qué son ustedes, los de la actividad de hoteles y gastronomía, vinculadas al turismo también, obviamente, una industria? ¿Cuáles son los datos que, en el caso de Tucumán, a ustedes los constituyen una industria importante? Bueno, en primer lugar te cuento que nos, este, esto de, se habló toda la vida de la industria sin chimenea, es la transformación que hacemos de producto, o acordarte que nosotros compramos un producto y lo transformamos, ¿sí? Sí. Esta transformación hace que sea considerada una industria, pero más que considerada industria, da los beneficios de la industria, la ley nacional de turismo, más allá de que, te vuelvo a repetir, tenemos todas las características de la industria, que es la transformación del producto, ¿sí? Y acá, por ejemplo, en el caso de Tucumán, la unión de hoteles y de gastronómicos, por ejemplo, ¿cuántos negocios, cuántas manos de obra, por ejemplo, toman ustedes? Mira, en total estamos hablando de más de 10 o 12 mil trabajadores en la actividad en forma directa, y en forma indirecta vos sabés que es muy transversal toda la hotelería, gastronomía y el turismo en general. Claro. Activa mucho, en forma transversal, muchísimo. Es muy importante este paso que hemos dado para la ley porque va a haber una diferencia en los tributos que se aplican hoy para la hotelería y la gastronomía. Por ejemplo, ¿qué les permitiría en cuanto a...? Ingresos brutos, salud pública, hay una diferencia importante en la alícuota. Y luego, el acceso a créditos con tasas diferenciales que tiene industria. Bueno, todo esto va a llevar, como te digo, primero un alivio importante al sector, segundo, la posibilidad de reinversión en los negocios que tanta falta están haciendo. ¿Y cómo está el sector hoy, que podríamos considerar que estamos en una etapa pospandemia, ¿no? Porque la verdad que pareciera que ya casi no hablamos de la pandemia, pero venimos de prácticamente un año y medio de casi de inactividad más absoluta para el sector. Pero, ¿hoy cómo está? Lo importante hoy del sector es el movimiento que tiene, que es muy bueno. Hemos vuelto ya a los niveles de antes de pandemia en su movimiento y en algunos sectores quizás mejor. Pero, bueno, hace falta siempre mucho tiempo para recuperar lo que bien dijiste, de un año y medio prácticamente parados. Esto ha debilitado mucho la empresa y ha endeudado, por supuesto. Y fundamentalmente no se pudo hacer reinversiones. No había capital suficiente para hacer reinversiones. Por eso es muy importante que se mantenga en el tiempo el movimiento actual de la hotelería y gastronomía. Además está sucediendo algo que seguramente tendrán que explicar los politólogos, sociólogos, economistas en una gran mesa, pero está sucediendo que mientras para una porción de argentinos la situación está un tanto complicada, pero cada vez que hay un fin de semana largo los lugares para pasar unos días de descanso explotan. O por lo menos están ahí, casi con una ocupación del 100%. Ustedes lo están viendo. Sí, sí, sí. Por eso te digo, se dio una reactivación. Creo que tiene que ver, vos bien lo dijiste, me parece que tiene que ver más los sociólogos y ver el efecto post-pandemia, que me parece que es el factor principal que hace de que la gente haya adoptado de costumbre muy diferente. Bien, Ernesto. Esperemos entonces que en la próxima sesión de la legislatura finalmente se aprueben estas modificaciones en las que ustedes están trabajando. Muchas gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes. Un saludo grande para vos y toda tu audiencia. Por favor. Estuvimos delegando con Ernesto Getar, presidente de la Unión de Hoteles y Gastronomía.